hola que tal amigos de youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy estamos aquí con el equipo nitro está javi beto y ángel el día de hoy estamos entrenando pero esta es una invitación para ustedes porque vamos a estar en el salón internacional de la motocicleta amigos el 11 12 13 y 14 de octubre en expo santa fe vamos a estar ahí los tres días de hecho van a ver esta motocicleta van a ver la moto de javier ahí nos van a poder conocer saludarnos tomarse una foto con nosotros incluso subirse a esta hermosa motocicleta así que no olviden los invitamos les dejo toda la información en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo bye y